Música Severo Bautista Rojas, de San Juan de Liguari, distrito de Santa María del Valle. Yo sembré papa, pura papa, pura papa, años desde niñez, desde chivolo, desde el estado de poder de mi padre. Él me ha enseñado a ser agricultor. Claro, con papa mucho inversión. Hay ratos ganamos y hay ratos perdemos. Un saco de papa, 100 kilos de papa, 10 soles, y 10 soles no nos alcanza. A mis hijos también he hecho educar con sacrificio. No me abasteceba este producto de papa. En el 2008, mi hijo Antonio me dijo, no, papá, podemos cambiar otro producto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal vamos a sembrar agua y manto? Yo mismo también digo, ¿qué es agua y manto? Antonio me ha traído una semilla. Esta plantación ya está empezando a producir. Hemos tenido un comprador, hemos vendido ya en cantidad ya, 400 kilos, 500 kilos ya. Esta plantación tiene duración durante cuatro años a cinco años. Aunque vendía un poquito menos precio. Yo estaba produciendo en cantidad ya, tenía una hectárea y media. Entonces ya es lo que fracasa, pandemia. También le dejaron. Durante pandemia me he apoyado a mis hijos. Y claro, cuando había pandemia ya dejaba vender todo, ingeniero. Gracias, con sus trabajos, mis hijos siempre me apoyaban. Otro había venido este proyecto con ingeniero. Los ingenieros me dicen, no, ¿por qué no hacen tu reposión? No puede procesar néctar, melmelada. Hoy en día ya estamos produciendo, estamos elaborando néctar de agua y manto, melmelada de agua y manto, yogurto enfrutado de capulí también. Señores guanyoquenos, quiero yo que me compran este producto de fruta de capulí. Estamos generando el día sábado en Jerónzauco, distrito de Amariles, ¿no? Este capulí me siento bastante feliz porque no es un sacrificio como otros productos. Desde San Juan de Iguari, del distrito de Santa María del Valle, conocimos la historia del señor Severo, un productor de agua y manto que viene trabajando día a día para sacar adelante a su familia. Guanyuqueño, consume lo nuestro.